La paradoja de las redes sociales es que cada quien ocupa las redes sociales pensando que es un sitio que acaba de descubrir y que casi que nadie más conoce. Así es todo en Reddit. Cada quien jura que nadie más sabe lo que es Reddit, que es un lugar súper especial, súper desconocido y Reddit tiene más usuarios y usuarias que Twitter, la red social número 17 del mundo. O sea, no es de nicho, o sea, no es su gran descubrimiento, perdón. No más que así es la magia de las redes. Nos hacen pensar que cada lugar es único, especial y detergente como este canal de YouTube. Bueno, mentiras. Este sí es medio de nicho. Ojalá ya quisiera, en fin, ya quisiera ser Reddit. No es queja, pero hay algo ahí con el cómo usamos las redes sociales, que cada quien de verdad piensa que es como su lugar único y específico y especialito para cada quien. Quizás tiene que ver con el hecho de que nuestra vida es compleja y difícil y rara y variada y el teléfono es nuestro lugar privado. Yo no sé cómo que cuando lo usamos no estamos interactuando con nadie, pero a la par sí con muchas personas. El caso una de las constantes de todas las redes sociales es que cada quien piensa que las decisiones de lo que sucede en esa red solo afectan a esa red y que las cosas que pasan en esa red son importantes para el mundo. El más grande ejemplo es este pánico de que se va a acabar Twitter y por ende se acabaron las redes, dejando de lado que Twitter es la red social número 17 del mundo. Hay más gente usando Snapchat, hay más gente usando Reddit que lo que la gente usa Twitter. Entonces, porque es tan noticia, porque quien discute el fin de Twitter está en Twitter. Entonces se siente como que se habla acerca del final del universo cuando realmente lo que se está acabando es nomás el que si esa red es popular, porque además no se acaban, acaban. Ya sé que tenemos estos recuerdos de MySpace y resta redes que genuinamente dejamos de usar, pero los finales de las redes de hoy van a ser muy diferentes a los de entonces, porque Twitter más bien va a acabar siendo como la radio AM, una red social con un brand que la gente conoce, pero pues que ya estamos en otro lugar. Para toda esta gente que se la pasa preguntándose el y a dónde nos vamos a ir después de Twitter, pues les tengo una noticia. Ya nos fuimos a Instagram o ahora Tik Tok. Las redes sociales las abandonamos hace mucho tiempo, no más que ahora son la segunda o la tercera. Y hay quien piensa que es su única red social. Quizás el motivo por el cual Twitter es famoso hoy es porque la gente que está ahí ahora trabaja en medios. Entonces lo que se dice en Twitter acaba en un noticiero o en un periódico. Eso es verdad. Pero del otro lado también hay que dejar ahí en dicho que de verdad hay más gente usando Instagram que lo que la gente usa Twitter. Sentemos cabeza con eso. Y hoy quiero repasar otras redes sociales, otras realidades, paralelos, mundos alternos o multiversos de otros grupos de personas que no necesariamente vemos por pensar que el mundo es Twitter y WhatsApp. Y para este ejercicio quiero arrancar por acá. Vamos a ver las redes sociales en orden de la cantidad de usuarios activos que tengan cada cual. Y esta es la lista. ¿Cuáles son las redes sociales que tienen más gente usándolas? Chequen, dejando YouTube de lado, Instagram, WhatsApp, Facebook y el Messenger de Facebook. O sea, de las cinco redes sociales más usadas del mundo, cuatro son las de Zuckerberg. Para la gente que se la pasa diciendo que se acabó Facebook solamente porque no lo usa, déjenme decirles que Facebook domina el uso de las redes sociales. Ahora, como spoiler del resto del video, también les voy a dejar ahí presente que el nuevo jugador en esto de las redes sociales que llegó hace muy poco es Tik Tok, que explotó y mucha gente lo está usando. Y quizás aquí es que se vuelve muy evidente esto, que ahora todo el mundo quiere copiar Tik Tok. Porque como que mucha gente sí está en shock de hoy, pero teníamos algo chido y me lo cambiaron. Y ahora con el cambio se ve como Tik Tok. Entonces hagamos que nuestra red social viejas también se vea como Tik Tok, porque es lo que la gente quiere. Por eso Instagram se quiso Tik Tokizar. Y la verdad es que le ha ido bien, pero parece chiste. Y en caso de que ustedes no lo recuerden, Instagram no era de Facebook. Facebook lo compró y Facebook de hecho se copió en su momento hasta a Twitter. De hecho, las stories de Instagram son un robo de Snapchat, una red social con más usuarios que Twitter. Pero mucha gente hoy en día no tiene presente que en una época Facebook no tenía el famoso muro. El muro es el robo de Facebook a las funcionalidades de Twitter. Estoy hablando del 2010 porque tengo esa edad, pero eso sucedió en su momento. Así viven las redes, llevándose lo que más se usa y adoptándolo. Yo sé que muchos de nosotros decimos si yo quisiera Tik Tok, yo iría Tik Tok, pero Facebook lo que dice es un si yo lo ofrezco aquí, no tiene que salir. Y así se ha hecho su negocio desde hace más de 10 años. No va a cambiar, pero aún así tenemos una pequeña paseada por el que otras redes existen, porque por ahí hay de todo. Y entonces les voy a dejar un pensar en una época que viví en Estados Unidos y me di a chance de conocer y hablar con mucha gente allá, amigos y amigas con quien estaba, mantengo una forma de contacto y sabían que no es normal que ocupen WhatsApp. De hecho, para la gente estadounidense hasta les causa un poco de shock que no uses el mensajero nativo del celular. Si están en Android, tienen un chat o el sistema nativo de hasta de mensajes de texto. Y si están en Apple, tienen Messenger y la gran mayoría de la gente se comunica así. WhatsApp es una cosa muy latinoamericana que funcionó más o menos en épocas del Blackberry Messenger. Hasta hay quien dice que si tiene WhatsApp en su teléfono es una persona latina o conoce a alguien latina y esto no sé si les cambia mucho la vida, pero se los dejo ahí como para abrirle los ojos un poco de cómo WhatsApp de entrada ya es algo del cono sur o bueno, de aquí, de afuera de Estados Unidos. No sé, por ver otra perspectiva. Ahora otras redes sociales que existen que vale la pena conocer las redes sociales asiáticas. WhatsApp ya quisiera y para ese chiste Messenger y cualquier app estadounidense ya quisiera hacer lo que sucedió en Asia con WeChat. WeChat es una red social que existió como en una época solamente un mensajero, otro WhatsApp. Pero gracias a que tiene un sistema de API o de construir apps adentro, así como WhatsApp tiene algunas funcionalidades que se pueden extender, los stickers y demás. WeChat permite que tú tengas una vida entera solo en WeChat. Con WeChat puedes pedir un servicio, pagarlo, rastrearlo, dejar alguna forma de feedback o de reseñas y recomendarse a otras personas. Y para rematar, contactarte con la persona que acabas de contratar. Así que tú puedes usar WeChat para absolutamente todo. Puedes pagar el cine, puedes decirle a una amiga aquí estoy y ya hice la reserva para el restaurante desde la misma app. Y esto es debido a que WeChat se volvió como un ecosistema general de aplicaciones, casi que un sistema operativo y es una red social sumamente usada, que medio planeta ha querido copiar. De hecho, uno de los rumores de él que quiere hacer Elon Musk con Twitter punto com, ahora que lo tiene es que a lo mejor quiere que Twitter sea como X punto com, que si mal no recuerdo si se llamaba su startup hace muchos ayeres, antes de que se llamara Paypal y se trataba acerca de hacer un servicio integral que tuviera todo en un solo lugar. Pero WeChat es una bestia y aquí en Latinoamérica ni sus luces. Y luego mi otra red social favorita de mencionar a la gente para no más abrir los ojos del sabían que no conocemos todas las redes sociales? Es Tik Tok y no porque Tik Tok sea nueva para la gente que no es joven, sino porque mucha gente piensa que Tik Tok es la red social china que estamos usando aquí en Latinoamérica. Hay tanto de verdad en eso, pero les voy a dejar este pensar Tik Tok es una de dos apps de la misma empresa, porque en China no pueden usar Tik Tok. Tik Tok es una copia de una app china que se llama Doujin, que se ocupa para el resto del mundo. Como el Internet ya están controlados, entonces sus redes sociales son súper controladas también. Así que hicieron un literal clon de la app que se usa allá para el resto del globo terráqueo. Y nosotros no podemos tampoco ver lo que se usa en China. Son dos mundos diferentes y de hecho el software también es tantito diferente. Doujin recibe todo lo nuevo y lo bonito porque allá es casa, mientras que Tik Tok tiene como que el software viejo. Por ejemplo, si se lanza la funcionalidad de pagar algo vía Doujin, algún día llegará a Tik Tok y mucha gente anda por ahí diciendo claro, es que a mí me censuran en Tik Tok porque esto es una app china, cuando la verdad es que la que tiene censura es la original. Tik Tok es no más la copia y aquí estamos todes, pero no mucha gente sabe que esta es una de dos. Si algún día se quiere enloquecer, busquen en YouTube cómo se ve Doujin y se parece o no lo mismo. Y es una gran red social con un chingo de usuarios, quizás más que Tik Tok. Ahora otras redes sociales que la gente a veces conoce o no, depende de dónde estén ustedes. Saben que Telegram es una gran red social. Yo sé que si ustedes ocupan las redes sociales como para vivir o porque trabajan de o les ha tocado por algún momento, ya sabrán de Telegram. Para quien no la conoce, Telegram es el WhatsApp seguro. Creo que eso es un buen modo de presentar Telegram. Es de hecho un súper WhatsApp tiene más, funciona mejor, es más útil y si, si es mucho más seguro y es más independiente. Los stickers son más hermosos, pero además Telegram tiene sistemas para poder publicar contenido. Hey, yo he conocido gente que es Telegram, o sea, que su vida entera como generador o generadora de contenido es en Telegram. Casos de uso que podría estar alguien publicando en Telegram que no sé por qué no lo publica en Instagram o en Twitter o en YouTube, como los seres humanos normales, cosas sensibles. Sé de gente, por ejemplo, ahorita que está documentando la guerra en Ucrania porque viven en Ucrania y en Telegram pueden subir contenido que no se censura. La verdad es que el sistema de censura funciona diferente, pero se generan comunidades mucho más cerradas, con mucha más interacción, un poquito como lo que pasa en Discord, que de paso es otra gran red social que no mucha gente conoce. Yo sé que ustedes puede que sí, pero sepan que allá afuera hay gente que nunca escucha la palabra Discord o para ese chiste Twitch. Imaginen, pero yo estaba analizando las redes sociales asiáticas, porque allá primero que todo, hay un chingo de gente usándolas y segundo, hay un chingo de cosas que pensamos que ya habían muerto. Sabían que hay un clon de ICQ. Así es, el ICQ es el de Cucu. Ese ICQ es el que se nos olvidó que existía, pues que en su momento fue clonado para Asia y existe como Cucu era una versión de código abierto o más bien pseudo liberada de ICQ, para que cualquier persona la pueda modificar. Y esta se adoptó por un sinfín de gente que luego la volvió una forma de Twitter, una forma de Instagram y le sigue añadiendo funcionalidades y tomó su propia vida por allá. Por supuesto que no funciona como el ICQ de la vieja época, pero esta red social tiene más gente activa usando eso que lo que hay gente usando Twitter. La red social que va a morir y se acabaron las redes del total. Se ha puesto a pensar en eso porque de paso aquí les dejo otro pensar. Twitter se va a acabar ahora que Elon Musk lo compró, pero hay un clon de Twitter que se llama Sina Weibo. Está en chino, pero funciona muy similar. Bien que podríamos restaurar Twitter desde ese clon, por así decirlo. Imagínense si masivamente nos fuéramos al clon chino de Twitter y allá seguimos como veníamos. Técnicamente todavía tenemos un Twitter ahí de nuevo, nomás repasando las redes sociales que existen por allá afuera, que tienen más gente conectada que lo que se usa en Twitter. Twitter, el supuesto centro del mundo, según muchas personas. Y es que cuando se trata de comunicarnos, hay millones de opciones. Han habido redes sociales brasileñas que no son tan grandes, pero existen. Hace nada, Apple retiró una gran red social rusa de la App Store solamente porque invasores para la gente que se peleó con Twitter cuando Twitter no era el Twitter de hoy y se fueron y armaron sus otras redes sociales. Hay Parler y Truth Social, esta gente antiderechos derechista, esas cosas. Y ahí están platicando de día con día en una gran red social, que son sus redes sociales. Eso existe. Pero también, por ejemplo, bien que se habla mucho de OnlyFans y la gente no documenta lo grande que es como red social. De paso, una de las cosas que me interesa mucho de la existencia de OnlyFans es como la red social no se hizo para lo que la gente lo ocupa. Hey, no es que vayan y dicen OnlyFans para todo lo que quieran. Y por supuesto que démosle ese uso por el cual se volvió famoso. Me encanta que la gente encuentre un mejor modo de contratarse directamente con quien está llevando a cabo su trabajo sexual, porque el trabajo sexual es trabajo y es muy digno. Pero no saben cómo me divierte el hecho que OnlyFans no dice en ningún lugar la red social para mostrar chichi, sino que OnlyFans es una gran plataforma para vender contenido pago privado para quien quiere hacerlo. Bien que ustedes pueden montar ahí su curso de yoga. El problema es que culturalmente hablando, la gente ya adoptó que el sitio es hecho y que sirve para eso y lo ocupa para eso. Así que si ustedes hacen un curso de yoga en OnlyFans, alguien va a llegar en los comentarios a decir ¿Y por qué tanta ropa? Del otro lado, cursos de yoga sin ropa suenan a buena idea. No, o sea, digo, en fin, ahí está el caso. Traigo todo esto a colación porque hay algo ahí del cómo ocupamos las redes sociales que a veces dejan de lado el hecho de que mucho del por qué existen las redes sociales es porque solo ahí se puede consumir cierto tipo de contenido. Siempre he pensado que parte del motivo por el cual mucha gente va a extrañar Twitter es porque Twitter filtra poco. Yo sé que eso no es lo que pensamos a mí. Twitter me censuró una vez y Elon Musk dice que Twitter es la mamá de la censura y Trump lo sacaron de ahí. Pero si es verdad que si tú quieres consumir contenido pornográfico, hey, Twitter es el lugar donde mucha gente se promueve y donde hay más acceso al subir cierto tipo de fotos y videos que por ejemplo Instagram, que cualquier mención de algunas partes de cuerpo ya te quitan la foto. No es como y de paso también lo dejo ahí porque se han sentado a pensar que los sitios más vistos en varios países son sitios pornográficos que tienen sus propias redes sociales internas. Puedes comentar, opinar y puedes amistad con gente ahí sobre esa red social pornográfica, sea la que sea, porque no aceptamos esto y lo metemos en las métricas también. Pero bueno, otros sitios, otras redes sociales, cosas que no son Twitter. No más por dejar ahí ese sentir del Twitter no está en el centro del mundo como la gente piensa. Y es que a ver, hablemos un poco del por qué existen ciertas redes sociales. Yo sé que nos falta mucho que las redes sociales se copien la una con la otra, pero parte del motivo por el cual esto sucede es porque se puede hacer. A ver, a ver, a ver, me explico antes de que suena que estoy hablando acá con puras barrabasadas y que estoy tirando palabras al aire. El motivo por el cual muchas redes sociales ahora se enfocan en video es porque los dispositivos que se venden hoy nos dejan editar muy fácilmente aquel video. Si tratáramos de ocupar el TikTok de hoy con los celulares de hace 10 años, nos iría de la lento, se crecearía, no hay tanta memoria. Pues lo mismo se puede decir acerca de él, porque de repente hay redes sociales que ocupan fotos, porque ahora muchos celulares tienen cámaras. En una época esto no era el hecho. O sea, tenías que tener una cámara aparte y sabes, no mucha gente lo tiene presente, pero yo he presentado en este canal varias veces un plan que presentó Mark Zuckerberg acerca del desarrollo de Facebook hacia futuro en el 2015, ya casi hace 10 años. Y lo que decían es entonces que él quería que Facebook dominara los posts en texto, o sea que fuera la red social en texto más usada del mundo. Ya iba en camino cuando lo presentó en el 2015. Luego que Facebook dominara los posts en fotos y fue más o menos ahí que compraron Instagram para luego dominar los posts en video, cosa que en el 2015 ni siquiera sabían cómo iba a ser. Y hoy en día tenemos millones de modos en los cuales se puede ocupar video en Facebook. Hey, es posible que ustedes estén viendo esto en Facebook y ahora donde estamos en este momento es en el intento de cumplir con la última promesa de lo que se presentó en el 2015, que Facebook también quiere dominar el espacio de realidad aumentada y realidad virtual. Para ese entonces nadie sabía cómo se iban a ver las redes sociales en video que fueran exitosas. Estamos hablando del 2015 de YouTube, ya tenía cosas así como que grandes que estaban funcionando, pero nadie había dimensionado lo que iba a ser un YouTube hegemónico. Hoy en día nos queda perfectamente normal entender que los youtubers son youtubers y que dominan el mundo y que ojalá más gente suscriba a este canal para que también pueda ser parte de eso y algo sus suscríbanse, denle la campanita, recomiendan el estadio de una persona, pero a dónde iba con eso? Esa que si bien hoy en día no se nos ocurre cómo hace una red social de realidad virtual o realidad aumentada, piensen ustedes que hace 10 años nadie hubiera pensado cómo hacer una red social en video y no más hay que hacerlo. Y volviendo al punto de lo que les estaba presentando, el motivo por el cual las redes sociales se copian es porque también los celulares se desarrollan para permitir que se ocupen estas funcionalidades. Esto es más bien parte del motivo por el cual la gente le añade música a sus videos es porque los editores lo permiten, los editores lo permiten porque los chips que traen los teléfonos lo permiten y los chips que traen los teléfonos lo permiten porque simplemente así lo planea quien los diseña. Y básicamente todo el mundo que hace software dice wow, qué fácil que es implementar esta funcionalidad, tírala para allá y a ver cómo la vendemos. Esto también entonces documenta la historia del por qué varias redes sociales crecen y bajan en auge. O sea, cuando Twitter era lo máximo al 2010 2012, era porque las otras redes sociales eran muy difíciles de ejecutar o de poner a andar y no había ni siquiera los planes de datos que las aguantaran. Hoy en día Twitter es una en más. Entonces, pues por supuesto que la tecnología permite que hagamos tantas cosas. Nos damos cuenta que el escribir texto para publicar es un poco o una versión pequeña de todo lo que queremos hacer en las redes. Y eso también es el por qué nos vamos moviendo de redes. Hey, yo no quiero decir que Twitter es totalmente inútil o que es una red social pequeña, una red social con más de 300 millones de usuarios activos es sumamente importante, sobre todo si mucha gente ahí está en los medios, entonces acaban cosas en periódicos y noticieros. Pero si es verdad que no es el centro del mundo. Si se acabará Twitter hoy, tenemos varias redes sociales en las cuales ya estamos para seguir publicando, incluido YouTube. Y si sirve de consuelo o no, o por lo menos si sirve para poder predecir el futuro. Ahí les dejo este otro pensar que todo lo que sucede en las redes sucede porque el hardware lo permite. Y justo por eso es que es tan difícil matar a Facebook o matar a Twitter. Si yo tuviera 10 centavos de dólar por cada vez que alguien dice esta red social. Si va a matar a Facebook o a Twitter o a lo que sea, sería una persona por lo menos 10 centavos más rica, porque el caso sería más pudiente. Tenía dinero si les dijera cuántas redes sociales me han dicho esta si va a matar a Twitter. De hecho, ahorita, mientras grabo este video, vi a mucha gente justo hoy en Twitter decir que aunque lo demás todo no funcionó para la gente que no sabe que es más todo, más todo es una versión de código libre de lo que hubiera sido Twitter, donde mucha gente puede crear sus servidores y armar un sistema privado de Twitter o que si bien funciona, no va a reemplazar Twitter, porque Twitter existe debido a que se creó en el momento en el que se creó y crecimos con él. Twitter no va a ser grande de por vida, pero Twitter es grande ahora porque creció con nosotros más todo, no, entonces mucha gente no va a saltar, sino que más bien se va a quedar con Twitter hasta que se acabe en ese sentido. Quiere decir que más todo sea inútil, solamente que no es el reemplazo de Twitter. Tristemente y de paso en ese pensar. Les dejo también otro acerca de los potenciales reemplazos de Twitter o lo que significa irse a otras redes sociales, las redes sociales intermedias entre estos saltos de Facebook, texto, imágenes, video, realidad, aumenta realidad virtual, son redes sociales válidas, pero que no más van a ser sino alimentar esos pasos discretos que está proponiendo Facebook, porque Facebook domina el campo del desarrollo en las redes sociales, porque es lo que más hay. ¿Cuáles son esas redes sociales? Ophelia Clubhouse House Party, las redes sociales en audio que si bien tuvieron y tienen cierta vida, pues no tienen el tanto del por qué existir, porque no hay cómo monetizarlas fácilmente, ni hablar del cómo. Igual se pueden hacer sobre video. Mucha gente escuchamos podcast, pero los podcast no se monetizan fácilmente. Nomás son fáciles de hacer, por eso hay muchos y duran poco. Tristemente ahorita estamos pasando por un auge de los podcast, porque Spotify ha ido muy bien y se ha encargado de crear una cultura, de escuchar cosas alrededor de cómo Spotify las promueve. Pero del otro lado, la cultura del podcast puede no necesariamente vivir tanto tiempo porque no va a monetizar tan bien como el video. Vamos a ver qué pasa. Les dejo ahí este pensar YouTube está a pelito de comenzar a monetizar shorts. Si es que no, ya arrancó a modo de prueba o formalmente, lo cual va a hacer que mucha gente salte de TikTok a YouTube, donde sí va a poder recibir dinero por sus videos cortos. No más esto es una admisión de cómo estamos cambiando el cómo consumimos el contenido en video, contenido en video corto que se puede hacer porque tenemos editores para hacerlo. O sea, el software del celular ahora sí puede permitir hacer ediciones tan buenas que se pueden empaquetar en 30, 60 o 90 segundos, cosa que antes era medianamente más difícil. Y todo el mundo editaba su video usando Final Cut o Premiere y una computadora grandota para permitirlo. ¿Y a dónde voy con todo esto? Que si bien hay redes sociales intermedias entre video y realidad virtual, las redes sociales que van a vivir al futuro son las que encajen dentro de esas cajitas que Facebook decidió. Tristemente o para bien o para mal, Mark Zuckerberg es quien puso ese plan. Y como es lo que más hay, por ahí va el camino. Si es que no, lo que sea que decían las personas que hacen el hardware, la pasilla por decir las redes sociales del futuro y vuelve ping. Oh, yo no sé cómo se llama esa red social que tenía el caso, el caso. En fin, realmente el motivo por el cual quiero hacer este video es porque quiero sentar cabeza con que las redes sociales son muchas y representan mucho del cómo interactuamos. Los teléfonos nos van a acompañar bastante y no podemos dejar de lado que si existe modo A para comunicar y nos lo quitan, vamos a hacer modo B. A fin de cuentas, el software, el desarrollo de apps existen porque nos dan herramientas para que podamos desarrollar estos programas y que se ejecuten por encima del hardware que ya nos están vendiendo. Es una industria y si nos quitan un Twitter que funciona, se los súper prometo que alguien se va a inventar algo que lo reemplace. Si es que no lo hicimos ya. El único problema es que hay algunas redes sociales que viven porque se construyeron estos como pozos de agua alrededor de ellos y ya nadie los puede invadir. Y entonces hay gente que está en una red social porque es la que está en el paquete de datos que contrata o porque es la que viene usando desde hace mucho tiempo y donde están sus amigas. Pero del otro lado, ahí van a estar porque las redes sociales son interacciones humanas y hay muchas, muchas más que las que ustedes creen. Si ustedes creen que solo YouTube es donde se pueden ver videos, les tengo noticias. Si ustedes creen que solo en Spotify se puede escuchar música, les tengo noticias. Y si ustedes creen que solo en WhatsApp podemos hablar con los del trabajo, también les tengo noticias. Las redes sociales no se van a ningún lugar y si acaso lo único que va a acabar pasando es que más funcionalidades van a migrar. A mí me hace mucha falta. Yo, por ejemplo, daría la vida porque Netflix nos dejara comentar los videos y las publicaciones y las películas y las series. Hoy en día medio sucede por fuera de Netflix. ¿Por qué no me dejan de verdad poner comentarios como en YouTube? Yo sé que suena raro pensar en YouTube hay mucho troleo. Créanme, soy youtuber, lo sé. Pero del otro lado no saben cómo me gozo mucho ver películas en YouTube y leer en los comentarios que dice minuto 19 con 32. Jajaja, al dinosaurio se le salieron los mocos o de modos más aterrizados. A veces me gozo mucho que no sé de los videos donde se habla de series. Luego se cachan detalles muy finos que acaban en los comentarios. Y a veces digo sería chido poder leer eso en Netflix, no? O sea, episodio 4 de Betty la fea y que la gente diga se dieron cuenta que Betty está haciendo en la misma ropa que ocupó, no sé, hace dos episodios o alguna cosa así. Déjense una pasada por las top redes sociales del mundo y conózcanlas también. A lo mejor en nuestra vida digital es lo mismo que aprender acerca de la vida en otros países o algo así. No sé, me gozo mucho esos intercambios culturales y me gozo mucho que las redes sociales nos acompañan, porque gracias a ellas les puedo conocer a ustedes y gracias a ellas puedo hacer estos videos para poder nerdear y para poder aprender el cómo es que la gente habla con sus otros amigos o amigas en otros países. Y eso yo creo que algo hermoso ahí. En fin, que otras redes sociales usan ustedes o cuáles modos de comunicación de nicho conocen que yo no he mencionado aquí por mera curiosidad o que redes sociales dejaron de usar. Hey, yo en algún momento ocupe emoflog, porque así era. No sé, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Es que era un chingo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!